Esta semana cumplimos un mes en Poetry Slam Stories y estamos muy felices con los resultados que se han dado semana a semana. Esta cuarta semana tuvimos el hashtag como morritos. Nuestros escritores y escritoras mandaron poemas relacionados con el Día del Niño y la Niña. Esta semana estuvo tan reñido que entre los tres primeros lugares estuvieron cinco personas. En tercer lugar, Mari Fernández. Sé consciente, sé humilde, sé humano, sé libre. Llora por el que no puede, canta por el que no tiene voz. Apenas si dejamos a los niños ser niños. Uno es adulto y cree que puede tener a ese ser, pequeño de tamaño pero infinito de confianza a su disposición. Escribo a la niña que escapó de casa para conocer el mar sin saber que lo llevaba dentro. Un día te darás cuenta que los bailes también se escriben. Y Rash.tf Corre y siente el viento, como acaricia tu pelo. Te presenta el olor a la plastilina, como una dulce manía. Y en primer lugar, por segunda vez, Mika piensa. Extraño jugar quemados. Extraño que toda la pizza supiera deliciosa. Extraño darle sabor a los colores. Extraño emocionarme con las películas de Disney. Extraño compartir un frutzi en la banqueta. Extraño mi ignorancia. Además de las stories, hicimos una dinámica en la que nuestros seguidores nos mandaron anécdotas de cuando eran niños y niñas. Estas son algunas de las anécdotas que nos compartieron. Mi libro favorito era La Bolsa Amarilla. Y en aquel bolso, una niña guarda tres deseos. El de ser grande, el de ser niño, el de ser escritora. Y ahora, de grande y como poeta, he podido resignificar todo el dolor para construir para mí otro mundo en el que no tengo miedo de imaginar otros mundos posibles. Ana Lucía. Cuando era niño me comía una cochinilla. Niño cochinillo come cochinillas, me decía mi mamá. Ni chance le dio de hacer cebolita. No más le quedó la colita. Pobrecita cochinilla. De mi analeta. Desde pequeña, creía en la magia. Tan en serio lo tomé, que accidentalmente, en mi frente, un clavo fue a parar. Y la marca de Harry Potter siempre me quedará. Rach T.F. Todo empezó a los ocho años, cuando la tarea fue escribir un cuento. El mío hablaba de Benjamín, un duende que me cuidaba. Después, cada sueño se volvía un cuento, una canción o un verso. Desde pequeña, soñé escribir poemas y mandarlos en botellas al mar. Alelu Olmos. Cuando era niño, tuve un libro ilustrado con juegos e historias de seres mágicos. Tenía forma de portafolio y era muy grande. Me gustaba mucho pensar las aventuras de los personajes y sentirlas como si yo las viviera. Cuando empecé a escribir poemas, también quería que fueran aventuras. Por eso disfruto mucho vivir. Me imagino a las personas viviendo mis poemas dentro de su corazón. Carlos Atl. Mi libro favorito de niña eran sin duda las historias de mi abuelo en Oaxaca. Existen diversas formas de leer un libro y una de ellas era a través de él. Yasmina Alfaro. Esta semana, como parte de los festejos del primer mes de Poetry Slam Stories, tenemos una cápsula del poeta cómic MG que es gestor, tallerista, investigador y también es creador de varias ligas y slums como lo es el proyecto POM, como lo es Slamming y también es parte del circuito nacional Poetry Slam. Así que les invitamos a que disfruten esta cápsula. Santifico el pensamiento ancestral y la mítica que lo acompaña. Y te digo que el sueño imaginario se tangibiliza en acciones. Una siembra de soles y lunas que crecen víctimas del cándido imperio. Esta lucha marginal salida del barrio dignifica los rostros pardos cuando duele el amor más serio. Arenga que la poesía mata, matancera. La poesía una alcantarilla de calle y crecientes semillas. Alega que la poesía mata, mala maleza. La poesía es una flor amarilla, una excusa que habla mientras te apunta en su mirilla. Abre la puerta al sonido y que el ritual comience extendido. Agranda las ramas del árbol moreno que florece el sereno caliente del mezcal encendido. Despertar. En nombre de todo el equipo de Poetry Slam Stories del circuito nacional Poetry Slam y por supuesto que del Fondo de Cultura Económica queremos darles las gracias por haber sido parte y por ser parte de esta gran familia que somos porque sin ustedes nada de esto sería posible. Recuerden que si quieren ver los poemas completos pueden buscarnos en nuestro Instagram de Poetry Slam Stories MX y seguirnos. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima.